Hoy, que me encuentro tan solo, así no doy cuenta, del grande cariño que tuve por ti. Voy recordando el pasado, viviendo el recuerdo, de aquellos momentos en que fui feliz. Voy caminando sin rumbo, sin ayer en la vida, un consuelo a mis penas. Hoy, que perdí tu cariño, y estoy solo en el mundo, busco en cosas ajenas. Quien, olvidarte me ayude, y olvidar lo que tuve, cuando tu eras tu reina. Hoy, que me voy de tu lado, quisiera que nunca sintieras lo mismo, que hoy siento por ti. Voy recordando el pasado, viviendo el recuerdo, de aquellos momentos en que fui feliz. Voy caminando sin rumbo, sin ayer en la vida, un consuelo a mis penas. Hoy, que perdí tu cariño, y estoy solo en el mundo, busco en cosas ajenas. Quien, olvidarte me ayude, y olvidar lo que tuve, cuando tu eras mi reina. Hoy, que perdí tu cariño, busco en cosas ajenas.